Feliz inicio de semana, espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy me vas a acompañar a conocer todos los detalles de la telenovela Pienso en Ti en su capítulo número 7. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Antes que todo, les recuerdo que en este canal no se ponen contenido de las estrellas para respetar el contenido exclusivo de su propiedad. Por ende, acá les dejo el comentario hablado. Luego del gran incidente que pasó con Manolo, Ángel se ha sumergido en el alcohol. No podemos creer como Ángel está siendo culpado por Federico y Yanni, los cuales son los principales causantes del gran daño a Manolo. Ángel se sumergió tanto en el alcohol que prácticamente fue ridiculizado en el bar que cerró. ¿Pero qué pasará más adelante? Veremos cómo Carla está sufriendo la pérdida de su hijo. Federico supuestamente la está apoyando en este proceso tan amargo. Loretta le comunica que como buena amiga que es, perderá la experiencia de ir a China para quedarse con ella para pasar el duelo. Carla le agradece muchísimo. Loretta canceló todos los planes que tenía de viajar. Manolo descansará en paz, pero es muy triste como Ángel ha sido engañado por la cual es Yanni, su comprometida. Vemos cómo Ángel y la señorita Emilia durmieron juntos. Ángel se despierta con una terrible pesadilla. Emilia lo tranquiliza y le dice que se esté tranquilo. Ángel la mirará firmemente a los ojos y sentirá gran amor hacia Emilia. Al parecer Ángel encontrará refugio en ella.